La Especialización en Investigación Educativa y el Doctorado en Educación, pertenecientes a la Escuela para la Innovación Educativa, fueron acreditados por otros tres años más a través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. Cumplimos los estándares que requiere el Ministerio de Educación para las carreras de doctorado, sino que también nos han asignado la categoría B, que significa que es una carrera de muy buena calidad, digamos. La asignación de la categoría B tiene que ver con la calidad del cuerpo académico, con la cantidad de alumnos que se mantienen cursando la carrera, la cantidad de proyectos de tesis, la calidad de los proyectos de tesis que están haciéndose, o sea, son una cantidad de elementos que toman en cuenta para hacer la acreditación. Somos, de hecho, el único doctorado del NOAA que ha sido categorizado con esta categoría, digamos, de los doctorados en Educación, entonces eso también nos pone muy contentos porque marca una presencia, de algún modo, del doctorado en Educación en el NOAA. Por eso tenemos alumnos de Jujuy, Salta, Catamarca, que vienen porque el doctorado nuestro es una buena oferta actualizada, que tiene muy buenos docentes, que aborda temas que son de interés, de algún modo, a las problemáticas actuales de la educación. La comunidad universitaria se congregó para recordar la vida y obra del padre de la patria, don José de San Martín. Como parte de este sentido homenaje, las y los presentes compartieron mensajes sobre la importancia de la gesta sanmartiniana, resaltando los valores de coraje y honradez del general San Martín al servicio de nuestra patria. Creo que es el momento oportuno, más que nunca, para traer y ponernos a la luz a estos valores de San Martín y este legado que nos permita poder construir una patria a mediano plazo. Creo que esto nos puede servir para que repensemos nuestra función también como docentes en la universidad y la importancia de discutir teóricamente y críticamente estos valores y ponerlos en práctica. Muchas gracias. No morirá tu nombre, ni dejará de resonar un día tu grito de batalla, mientras haya en los Andes una roca y un cóndor en su cúspida bravía. En el auditorio del Complejo Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales se llevó a cabo el acto de celebración por el Día del Ingeniero e Ingeniera Forestal. ¿Qué significa ser ingeniero forestal en Argentina, en San Diego del Este? Significa ser un profesional consciente no solamente de lo que es lo referente al medio ambiente, a las ciencias naturales, sino también tener la suficiente sensibilidad y empatía para acercarse al espíritu, para conectarse, escuchar sus necesidades, aplicar conocimiento tanto científico como social en la gestión y manifiesto de los dos temas de los dos, tanto nativos como artificiales. Han contribuido a la mejora y perfeccionamiento de la enseñanza, forestal de 3 grados, grado y de 4 grados. A través de investigaciones básicas y aplicadas, han preparado conocimientos, tecnologías, metodologías y procedimientos para mejorar la productividad de los ecosistemas forestales bajo nuestro centro sustentado. Han finalizado la carrera de Ingeniería Forestal a lograr su reducción con carrera de interés público, con las cuales tienen asignada por el Estado Nacional actividades reservadas públicamente a título ingeniero forestal. En el Salón de Usos Múltiples del Gremio Docente de ADUNCE, se llevó adelante la ceremonia de asunción de autoridades y presentación de su nueva comisión directiva. Nosotros vamos a seguir garantizando la institucionalidad en un trabajo serio y articulado, con cada una de las autoridades de las facultades y con cada una de las autoridades de la UNCE. Y que nosotros como gremio siempre vamos a estar apostando a la excelencia académica, porque creemos que es un derecho público brindar buena educación de alta calidad y comprometida con el desarrollo local, regional y nacional. Y simplemente buscando el bien común de nuestra comunidad universitaria y articulando con nuestro medio. Conjuntamente el Centro Provincial de Sangre Santiago del Estero, el Ministerio de Salud de la provincia, la Secretaría de Extensión Universitaria y la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE convocan a colaborar solidariamente con la colecta de sangre y registro de médula ósea. Esta actividad tendrá lugar en el Laboratorio del Centro de Investigaciones Apícolas, CEDIA, en la sede central de nuestra universidad el próximo miércoles 23 de agosto en el horario de 8.30 a 12.30 horas.